hola amigos lectores moto adictos moteros motoristas y demás especímenes de las dos ruedas hoy os presentamos la usbarra te 150 y bueno aquí estamos como siempre con nuestro super piloto off road frank garcía hola frank que tal hola chicos y con esta 150 una categoría muy especial de moto dentro del enduro 150 a los tiempos en la que hemos sacado unas unas impresiones muy diferentes de otras motos verdad frank si la verdad que sí primera primera 150 que probamos yo creo desde qué efectivamente la primera y bueno pues me ha sorprendido bastante dirías casi así de como poniendo un titular que es casi me has comentado como una bici es una moto muy 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 ligera extremadamente ligera sobre todo porque estos tiempos también y eso se nota y luego al ser 150 pues tiene un motor muy pequeñito y la moto es muy 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 ligera apenas pesa y también muy estrecha verdad sí 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 súper estrecha súper ligera y suspensión es también muy 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 blanditas me gusta mucho es como me ha recordado como una bici como hacer descenso con una bici o como hacer trial con una bici sí pero claro con las suspensiones y los frenos de una moto moto sí 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 totalmente totalmente claro pero esa estrecha y la ligereza pues recuerda la sensación de una bici eso es sobre el motor que así que es lo que más llama la atención un 150 dos tiempos sí bueno la verdad que cuando al tener inyección cambia muchísimo el motor comparado con antiguamente que era carburación que que hay ventajoso en este motor pues bueno es muy es un poquito más dócil la moto ha ganado un poquito más de bajos quizá en carburación pues hasta que las motos no están arriba de revoluciones no no van tan tan filas quizá no claro no no tienen tanta fuerza en cambio de esta es verdad que arriba no tiene quizá tanta fuerza como una carburación pero desde abajo tiene mucho más bajos claro me recuerda en cuanto a medios y bajos es más parecida quizá a una dos y media una 300 se recuerdo claro y luego en altos no es como una 125 carburación o de motocross pero esta moto de enduro y está pensada para lo que es y la inyección ha mejorado muchísimo para el piloto la ciudad recuerdo para poner una referencia solamente una montesa en duro 125 pues allá del final de los años 70 y aquello era abajo 0 pero 0 absoluto en medio un poco más de 0 apenas y arriba se volvía loca pero loca loca en una franja de a lo mejor no llegaba ni a mil revoluciones no claro aquí ha cambiado bastante aquí ya no tienes o sea ya cuando la moto está arriba al todo no no tiene esa sensación de que la moto se te va a ir o de que la moto hace lo que quiere de que se vuelva loca claro no ahora mismo ya te digo ha mejorado mucho estas motos y tenemos ya el gran gran parte del control de la moto lo tenemos ya nosotros en estas motos de baja cilindrada saben a mí me ha sorprendido porque estábamos comentando como hemos mirado esa la primera subida así fuerte no que sí que bueno porque como probando no a ver si subía y estaba dudando a ver si vamos a subir o no es una pendiente bastante apreciada luego lo veréis en las fotos y la verdad que la moto ha subido he metido segunda en segunda marcha y la moto ha subido muy bien si vamos a saltar arriba y todo sí sí una vez lleva sin citar la moto ahora sí exacto sí vamos a ver esta rampa que es bastante considerable el vídeo minimiza siempre las puestas entonces la digamos que la principal característica de este motor es la gama de potencia tan tan amplia para ser tan pequeño no es lo quizá lo más llamativo eso y la ganancia en docilidad o sea comparado con con otras con las de carburación o sea se controla muy bien va muy fina de motor ya sabéis que ahora también no hace falta ponerle mezcla a esta moto que es una cosa ventajosa también va el aceite por un lado y la gasolina por otro y eso pues oye para la gente que está empezando que le costaba un poco hacer la mezcla la verdad que está muy bien que vaya por dos sitios ahora si además te gradúa ya misma la mezcla a la mezcla un depósito de aceite te dura como para seis de gasolina aproximadamente sal dura para bastante prácticamente que te olvidas del aceite total que salta el chivato un chivato grande que lleva ahí rojo no que te avisa todo ello yo lo que recuerdo de las dos tiempos de carburación de antes de los 90 por ejemplo era que claro pero más grandes pero bueno en fin lo que recuerdo era que en una tealera iba dando la pistonada plan 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 y de repente daba un campanazo del pistón para se clavaba se calaba no y ésta se está ahogando se están no sé por lo menos a 300 no es lo que recuerdo se está muriendo el motor y todavía con un hálito mínimo yo creo que es lo que es lo que han mejorado las marcas con el tema de la inyección que ya no pasa eso porque la moto es como más electrónica me recuerda una sensación muy electrónica y claro ya no te pega eso esos cambios de revolución de bajas a altas o de altas a bajas que ahí la moto es donde cuesta y te hace cosas raras como que se te calen la cuesta o algo esto ya es como más electrónico y ha mejorado mucho eso aunque también es verdad que si subes una cuesta muy ampliosa muy empinada se te puede calar la moto o sea no significa que lo haga todo la moto pero pero la mejora bastante no es la mano de dios pero vamos que queda mucho margen no lo digo también para que la gente no se crea que ya esto no es como una carburación y que no no o sea también es muy divertida muy parecida y aquí lo que analizamos es un poco pues eso esas pequeñas mejoras y pequeñas cosas que la moto ha cambiado y ahora la baja el otro tan ligera tan adaptable bastante más fácil incluso si oye esas características del motor y esta estrechez de esa ligereza no sé se me ocurre esto quizá incite a iniciarse en el enduro extremo no quizá en hacer un poco de trial con la moto de enduro totalmente la verdad que pues mira esta moto sería para niños por ejemplo de 14 15 años que se quieran empezar a meter en este mundo del enduro creo que es la moto perfecta y luego también gente no tiene por qué ser niños pueden ser adultos pero si eres muy grande muy pesados así pesas 80 kilos esta moto creo que no 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 va a valer mucho para ese tipo de usuarios si yo ni siquiera me con mil 102 kilos ni siquiera se me ha pasado subirme encima de ella todo es cuestión de probarlo luego claro son motos pues eso para niños que están empezando de 14 años gente ligera quieres decir gente ligera claro si no si tienes y pesas 80 kilos te quieres iniciar en este deporte pues es mejor que directamente directamente pasas una dos y medio o una 300 porque con el peso que tienes si más te va a dar un poco igual es un camino claro evidentemente un 150 no es un motor que corra mucho mucho pero bueno se defiende como veis si repasemos un poco la moto imagino que el giro para entrar en las curvas y esto de los caminos y tal facilísimo no muy fácil la moto súper ligera las suspensiones son muy muy blanditas y luego la dirección volvemos a lo mismo es tan ligera que para girar en cualquier sitio y todo la haces lo que quieras con la moto sea las inercias de la moto son muy 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 suaves súper suaves la colocación haciendo el cuerpo en las estriberas muy altas muy bajas muy adelante muy atrás el manillar bueno el manillar a mí me ha gustado eso ya cada uno como siempre digo la posición de cada uno a mí me gusta bastante atrás en cuanto al chasis me gusta mucho porque también vas un poco pegado al suelo en esta moto la vez tiene las estriberas para mí bajas y nota la sensación de como una moto grande que parece que estás como muy flotando quizá claro eso es con esta me ha gustado porque vas muy pega al suelo y y también una cosa buena que aunque la moto sea muy ligera va bastante aplomada no vas por los baches que se te va yendo sabes la moto bastante a la dirección va bastante aplomada oscila mucho claro y eso me ha gustado porque no es muy nerviosa la dirección es una maravilla desde luego para una moto tan ligera eso es un es una buena ventaja sobre los frenos que algún comentario que dirías bueno al ser tan ligera ya me has visto aquí haciendo invertidos luego lo veréis en las fotos también frena súper bien esta moto porque es tan ligera que pues con los frenos que llevábamos yo ni los tocaría perfectos para tanto para correr o para o para dar excursiones o lo que sea frena sobra la moto porque es muy ligera y frena muy bien el invertido para mí yo lo que veo es aparte de la acrobacia es una muestra de la progresividad y la manera de dosificar que tiene el freno de la clara de dosificación verdad no son como otros que son muy nerviosos que en cuanto frenas tienen el tacto muy 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 agresivo directo y muy sensible y está no esto tiene unos frenos como muy muy esponjosos esponjosos y súper esponjoso y pero que al final si tiras para frenar de verdad se clava la moto claro al final eso es pero al principio cuando vas tocando la moto tiene mucho mucho margen de frenada bueno pues creo que con lo que nos has contado tenemos una idea bastante ya aproximada de lo que es esta esta usbarna te 150 y no pero bueno para profundizar un poco más lo que hacemos es invitar a nuestros lectores y amigos a que lean el reportaje no eso es que vas a preparar y por supuesto que vea las imágenes de acción que ya en los bien aquí en este vídeo irán ilustrando nuestra conversación y también las fotos en nuestro reportaje eso es ahí les esperamos si bueno un saludo